Ey, Styluz, dame pavos y te perdono. Y si te vas a la verga, ¿qué te parece? ¡Styluz, Styluz! ¡Vera, mira, mira! Oye, como que ahora me cura más raro... ¡¿Qué mierda?! ¡¿Qué mierda?! Es que no te hace daño. No hay daño de amigo, a ti te hace daño. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pues desde siempre, nunca hay daño amigo. No, pero ¿por qué rebotó a mí? ¿Te transparentas de la nada, WTF? Pues ya, ya, a ese le ganan, a ese le ganan. ¡Oh, oh, oh! ¡Hacker! 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 ¡Se fue corriendo, se fue corriendo! Bueno, vale darle, vale darle. Vale darle una balita. ¡Hermano, qué mierda! Atención muchachos, voy a hacer una jodin sana. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. ¡Oh, qué miedo! ¡Atención, atención, atención! Bueno, ¿dónde estoy? WTF? ¿Qué mierda? ¿Dónde está? Apareció en otro lado. ¡Ahí están, ahí están! ¡No, aquí no hay tiro! ¡Vete, vete, Quirín! ¡Spot, espot! ¡No creo! ¡No creo que sea vos! ¡No me bailes, tío! ¡No me mierda! Bueno, top 5 la hicimos bien, ¿eh? La hicimos bastante bien. Creo que no era vos.